La idea es que en el momento en el que se abre el útero, sale la cabeza del bebé y en vez de sacarlo lo más rápido posible, que es la técnica a la que estábamos acostumbrados de siempre hacer, lo que dejamos es al bebé salir solo, ayudándole un poquillo para que salga solo. La mayoría de las veces el bebé empieza a llorar de manera espontánea, entonces lo dejas todo lo que puedas con el cordón, si puede ser, hasta que deje de latir siempre y cuando el bebé tenga una buena adaptación, que la mayoría de las veces es inmediata. La idea es que en el momento en el momento en el momento en el momento en que se abra el bebé, en el quirófano, que eso es bonito, ayuda a las madres, sino de darle un poco una vuelta a lo que es el nacimiento de ese bebé, intentar que sea lo menos traumático posible, que sea lo más parecido a un parto normal y sobre todo favorecer desde el principio el contacto piel con piel con la madre. Y la otra cosa de las que haces, es que es el nacimiento de la madre. Lo que hacemos que es importante es que en el posoperatorio, cuando habitualmente se separaba la madre del bebé y el bebé hacía el piel con el padre, lo que hemos conseguido es mantenernos a los tres juntos, de manera que esa mamá se ve continuamente acompañada de ese bebé y podemos de esa manera iniciar la lactancia materna precoz. La verdad es que no he tenido dolor, no he sentido, bueno no siento hasta ahora las piernas, pero me quiero mirar, mirar mi pinta es mala, lo que yo tengo.